hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un vídeo en el que os voy a mostrar una de las mejores aplicaciones cámara que podemos conseguir gratuitamente para nuestro android la aplicación no es otra que lenovo super cámara una cámara propia de los terminales lenovo de alta gama la cual está portada para funcionar en la mayoría de los terminales android aquí la tengo yo funcionando en mi lg2 con una sensacional rom portada del lg3 que próximamente os voy a presentar ya que es espectacular pero bueno vamos a lo de hoy hoy os quiero presentar la cámara propia de lenovo lenovo super cámara que la vamos a descargar en una simple apk y que consta de dos aplicaciones que se van a instalar en nuestro terminal que sería la propia cámara lenovo que podemos ver aquí el icono y la propia galería de lenovo hoy os voy a explicar las principales funciones que tenemos de estas dos sensacionales aplicaciones así que no os perdáis todo lo que os voy a explicar ahora bien vamos a entrar en la cámara lenovo y como veis aquí tenemos las opciones que podamos tener en cualquier cámara bien desde aquí tenemos opción a al flash que está puesto por defecto en modo auto a intercambiar la cámara y a las opciones de la aplicación donde vamos a poder cambiar todo acerca de ella la calidad de la cámara luz de flash la resolución podemos seleccionar en cualquiera de estas resoluciones que más vamos a hacer la resolución el modo de escena que tenemos parecido escena normal retrato paisaje puesta de sol etcétera etcétera muy completa los ajustes por defecto donde podemos tocar aquí contraste brillo exposición y demás que más calidad de imagen que la tengo en superfina podemos seleccionar entre superfina fina o normal y las pautas de composición podemos poner cuatro recuerdos nueve recuadros ocultar yo prefiero en ocultar así como guardar en teléfono móvil que es en este caso no disponemos de sdcar en el lg2 no tiene soporte para micro sd o guardar en sdcar en otros modelos de terminales bien la cámara es una de las cámaras más rápida y que nos ofrece una muy buena respuesta en los terminales bien que tenemos aquí en este icono para acceder a modo panorámico modo hr modo con luz baja modo pip modo ráfaga modo nocturno etcétera 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 incluso modo macro que es ideal para fotos vamos a salir del modo actual a ver si puedo atrás atrás dándole al botoncito pues bien el macro es ideal para fotos o sea de cerca si no me molesta la luz vamos a intentar hacer una foto de cerca de algo veis es ideal para hacer fotos a corta distancia aquí veis como toma las fotos a ver siempre vamos a depender de la calidad de nuestro móvil pero ya os digo que es una cámara muy muy especial que enfoca muy rápido y hace las fotos muy bien lógicamente la calidad la va a dar la lente de nuestra cámara aunque aquí le vamos a dar mayor rapidez si cabe vamos a ir para atrás y aquí si le damos no van a salir una serie de efectos para poder aplicar a nuestras fotos como veis una serie efectos de lentes mágicos o colores dividido por secciones bien todo esto lo voy a explicar desde la aplicación galería que nos va a permitir tocar muchas más cosas de las capturas incluso vamos a poder hacer gifs animados o hacer un retoque llamado de belleza que seguramente os va a quedar o vais a quedar alucinados cuando lo veáis así que voy a cortar el vídeo voy a poner el teléfono en modo portrait ya que la aplicación galería no permite el modo landscape y vamos a seguir en la parte en la segunda parte del vídeo explicando todo lo que nos ofrece la aplicación galería de lenovo super cámara hasta ahora amigos bien ya estamos en la segunda parte del vídeo de la aplicación de nuevo super cámara y lo que os he dicho ahora vamos a ver las principales funciones que no son pocas de la aplicación propia de galería que se nos va a instalar conjuntamente con la lenovo super cámara ya os digo que voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace directo al post de android 6 donde compartí esta sensacional cámara hace ya bastante tiempo y donde nos va a llevar a la descarga de su última versión disponible bien vamos a abrir la aplicación galería donde vamos a tener acceso a nuestras fotos de una manera así muy visual muy bien ordenadas con una presentación vamos de lujo una aplicación sensacional y vamos a abrir por ejemplo la última foto que he hecho con él con el móvil que la hemos hecho en la primera parte del vídeo o veis la resolución de las fotos no deja nada que desear pero ahora vamos a entrar a las propias opciones que tenemos desde la aplicación galería tenemos opción para editar la foto le podemos dar efectos efectos si le damos aquí a donde pone este los tres circulitos tenemos efectos de colores el color lomo por ejemplo le vamos a dar los aplica automáticamente color país color puesta de sol como veis los efectos los aplica de manera automática que queremos modificar algún efecto de por sí vamos a ver vamos a entrar a este por ejemplo y veis que le podemos dar más intensidad al efecto o menor intensidad para ajustarlo a nuestras necesidades así en todas las prácticamente en todos los efectos estamos probando la serie de efectos veis aquí en este por ejemplo nos sale la barrita para poder elegir en la tonalidad textura las tintas etcétera 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 siempre que no debemos aceptar no se van a guardar los cambios el botón de aceptar tenemos arriba el botoncito verde y como veis un montón de colores elegir vamos a ir a la parte de mágico y tenemos por ejemplo efecto lápiz efecto cómico efecto onda iluminar explosión tenemos una serie de efectos que todos se aplican perfectamente y en un tiempo récord efecto espejo efecto calidoscopio o efecto ojo de pez siempre que no debemos aceptar no vamos a guardar los cambios aquí en el efecto de ojo de pez igual que anteriormente podemos ver que podemos dar el efecto que queramos la intensidad del efecto vamos a ir para atrás sin guardar y tenemos la foto tenemos otros efectos como efectos micro que en efecto micro le vamos a dar una difuminación a la foto enfocando donde nosotros queramos para resaltar por ejemplo desde esta barrita vamos a seleccionar el tamaño y desde aquí el rango de difuminación vamos a bajar y ahora veréis como la foto esto se nota más en fotos con con retratos de personas por ejemplo aquí como es una foto un poco así tampoco vamos a notar mucho el efecto vamos a ir para atrás y vamos a irnos por ejemplo para enseñarlo en unas capturas que he tomado ya os digo que se nota más si lo hacemos con fotos tomadas con nuestro móvil fotos de personas grupos de personas pero como no no quiero yo poner mis fotos personales he hecho una captura de pantalla de por ejemplo un grupo de personas que la bajada de internet y vamos a aplicar algunos efectos le damos a la opción editar como como antes y aparte de tener aquí los efectos que ya se explicaba antes vamos a volver para atrás vamos a ir por ejemplo al efecto belleza esto es algo espectacular nos va a detectar las caras de el grupo de personas ya os digo que esto es una captura de internet y por ejemplo sólo me ha detectado 45 caras si lo hacemos con una foto tomada con nuestro terminal con la cámara de nuestro terminal o con la cámara de lenovo cuando abramos la foto para manipular no sólo tienen que ser las fotos que hemos tomado con la cámara de lenovo puede ser con la cámara de nuestro android cuando abramos la aplicación galería de lenovo nos va a detectar perfectamente las caras de las personas de la toma fotográfica y desde aquí ahora simplemente clicando en cada cuadrito del retrato digamos se nos va a abrir el retrato y vamos a poder hacer un blanqueamiento de la cara suavizar suavizarla a hacer un efecto amplio o adelgazar el rostro vamos a ir por ejemplo con el efecto blanqueamiento ya os digo que aquí a lo mejor como es una captura no se va a notar mucho el cambio ni va a funcionar muy bien pero en las capturas o sea las tomas fotos que hagamos de personas reales es espectacular ya os lo digo que lo he probado vamos a hacerle por ejemplo vamos a darle más intensidad blanqueamiento y ya veis cómo se blanquea la foto siempre sin ser algo exagerado que vayamos a convertir a la persona en un payaso vamos vamos a la segunda opción le damos y aquí vemos como algo más de nitidez o suavidad y en la última vamos por último a la opción de delgado a ver si adelgazamos a esta chica que he tomado en la captura de pantalla como veis se han juntado como los pómulos y se ha estilizado un poco más la cámara yo os digo que en fotos reales esto es espectacular para guardar los cambios le damos a aceptar y podríamos seguir a otra cara lo mismo vamos a ir directamente el efecto delgado vemos cómo se estiliza la cara ya os digo que estos puntitos que salen por aquí no le hagáis muchos casos ya que es una captura de internet y esto no no nos va a quedar muy bien vamos a suavidad lo mismo suavizamos y vamos al blanqueamiento que esta chica muy morenita y la vamos a blanquear un poquito la vamos a aceptar y se van guardando los cambios así con cada cara ahora le daríamos a guardar y ya tendríamos nuestra captura guardada en la galería vamos a guardar otra vez y si nos vamos a la galería nos aparece una nueva foto con la captura que se usa con lo que hemos guardado que sería ésta vamos a abrir de nuevo la foto en cuestión y vamos a ver qué opciones tenemos más dándole a editar una vez hecho lo de belleza podemos irnos a la opción macro que os he explicado antes donde vamos a hacer una difuminación del grupo por ejemplo aquí ahora mismo tenemos el grupo perfectamente enfocado pero si bajo la toma veis como la parte de atrás se me desenfoca podemos dar aquí el rango que queramos y le damos a guardar y ahora vemos como le volvemos a dar a guardar y si nos vamos a la fotografía original a la que se acaba de guardar vamos a ver cómo hemos difuminado a toda la gente de atrás la verdad que es un efecto este difuminado que queda sensacional que más tenemos la opción de examinar nuestras carpetas como veis una aplicación muy rápida y tenemos la opción de entrar hacernos una cuenta de huevo que yo exactamente no sé lo que es supongo que sea una cuenta para subir nuestras fotos a la nube que yo no tengo ya tengo muchas cuentas de otra clase y no quiero hacerme la pero bueno es una opción que viene que a lo mejor a muchos de vosotros os va a interesar que más si clicamos en el icono este de colores tenemos acceso a la cámara a los efectos faciales que os hemos explicado antes aquí algo que pone crucigrama que supongo que ahora lo vamos a probar será para hacer una foto en plan puzzle y aquí una opción para crear nuestro propio GIF o sea GIF es una opción muy interesante simplemente dejándola por las opciones que vienen aquí por defecto vamos a grabar una captura automática que va a ser de en plan vídeo y podemos cambiar la calidad abajo medio alto lo vamos a dejar abajo y vamos a darle a grabar mientras voy a menear el usb para que veáis cómo se crea el GIF le vamos a grabar vamos a menear el usb así para que se vea una pantalla o sea para que se vea una foto GIF que es una foto movimiento ya está guardada ahora no sé no nos nos pide que seleccionemos las imágenes que van a componer nuestro GIF yo le voy a dejar todas y le vamos a dar al paso siguiente y en el paso siguiente nos está procesando y nos va a mostrar el GIF para que le podamos dar la velocidad que deseemos normalmente viene por velocidad media aunque le podemos dar subir la velocidad a nuestro GIF el GIF que se va a crear es de movimiento continuo no se va a parar si lo dejamos así o bajar la velocidad esperamos que procese y ahora vemos cómo ha bajado la velocidad la vamos a poner a tope esperamos que procese y la vamos a guardar y nos vamos a ir a la cala a la galería para que podáis ver el GIF vamos a darle a guardar y ya tenemos nuestro GIF guardado ahora si nos vamos a la galería vamos a ir aquí y esto ya nos marca cómo es un GIF si damos a los ajustes a los detalles vais a ver cómo es un GIF que ocupa 2,78 megas con una resolución de ancho de 640 por 480 de alto y aquí veis como el archivo es punto GIF es una buena manera de hacer nuestros propios GIF animados que son imágenes con movimiento continuo al igual que si fuera un vídeo qué más podemos decir de la cámara pues si nos vamos a ir a la última opción que es la de crucigrama que esta opción ya os digo que yo todavía no la ha podido probar pero supongo que será para manipular alguna foto y dividirla en plan crucigrama vamos a iniciar seleccionar menos dos imágenes bien pues vamos a seleccionar dos imágenes y vamos a iniciar el puzzle rompecabezas libre o creación de imagen vamos a darle a rompecabezas con plantilla esto para crear una especie de juego y divertirnos haciendo un puzzle supongo exactamente no sé le vamos a dar aquí se decir de un sitio de uso compartido vamos a parar esto me pasa por no haberlo mirado antes rompecabezas libre bien pues le vamos a dar a rompecabezas libre y exactamente no sé lo que pasa si sería para hacer una pequeña composición con nuestras mejores imágenes si es una composición la han llamado rompecabezas supongo que la traducción estará libre pero vamos a conseguir una una composición creación de imagen que sería la última opción si para cambiar los fondos etcétera etcétera vamos a cambiar este fondo le vamos a dar a rompecabezas libre guardar y nos va a guardar esta imagen supongo que con el fondo predeterminado enviar imagen podemos enviarla aquí nos salen las dos opciones y la podemos mandar a web o unas opciones que tengo aquí que no sé muy bien para qué son pero bueno lo principal de la aplicación quitando esto que no no le veo yo mucha utilidad ya lo he explicado y es que vamos a tener un acceso increíble a nuestras a nuestras fotos desde su galería una cámara espectacular y unas opciones que son realmente excepcionales vamos a abrir otra vez la foto del grupo este y vamos tenemos la opción de cortar que ésta no lo ha explicado donde vamos a hacer seleccionar una parte de la foto y la vamos a poder cortar le damos a aceptar y esta foto ya la tenemos cortada si vamos hacia atrás a la galería nos va a aparecer el corte que hemos hecho de la foto lo vamos a dar aquí a hoy y por aquí tiene que aparecer el corte que le hemos hecho a la foto de ese grupo aquí lo veis una opción de corte que también funciona de una manera espectacular tenemos la opción de rotación de la imagen como muchas aplicaciones de edición y una opción para directamente compartir la imagen que más otra de las cosas es que podemos haciendo pin o sea zoom to pin en plan de afuera para adentro usar un pellizco juntando nuestros dedos vamos a poder eliminar las imágenes deslizando las para arriba si la derezamos hacia abajo lo mismo hacia arriba o hacia abajo vamos a eliminar de una manera rápida todas las imágenes hacemos pin y eliminamos bien como veis una aplicación muy interesante y que ya os digo que os dejo para que os podáis descargar de manera gratuita y disfrutéis en vuestros androides supongo que será versión 4.0 4.1 en adelante información ante eso no tengo veis que desplazando de izquierda a derecha vamos a entrar en la típica barra de las configuraciones de la aplicación donde tenemos un buzón de borradores para iniciar sesión en huevo esto que os digo y la configuración propia de la aplicación galería bien espero os haya gustado el vídeo y que os descarguen mucho esta sensacional aplicación y la probéis ahora que llegan las vacaciones de verano y la probéis en la playa y con todos vuestros amigos ya que van a flipar en cuanto veáis la pedazo cámara que tenéis y todo ello de manera gratuita aquí en android 6